Noticia de última hora que confirma las Fuerzas Armadas de Honduras, puesto que se confirma también el extravío, la desaparición de una embarcación que iba a ruta desde Trujillo hasta Guanaja, pero que en las últimas horas se reporta que no se ha vuelto a tener contacto con ellos. El mayor Santos Nolasco, portavoz de las Fuerzas Armadas, nos acompaña muy amablemente en este mediodía. Adelante. Sí, muy buenos días. Pues tal como usted lo describe, esta mañana tuvimos esa alerta en la cual se nos informaba que ha perdido comunicación una embarcación menor. Esta embarcación menor salió de ahí de Trujillo con rumbo a Guanaja. Inmediatamente nuestro personal, nuestro recurso humano, pues emprendió una operación de búsqueda. Tanto de Trujillo para Guanaja, como también recordemos que en Guanaja también hay otra base naval de Guanaja para también como encontrarse las dos fuerzas. Así es que ahorita estamos nosotros pendientes de esa operación y recordando de que hay pronóstico de mal clima para todas las áreas. Yo creo que lo prudente y lo necesario es que no debe salir ninguna embarcación para ningún lado. Debemos mantenernos en puerto. Así es que estamos atentos y cualquier situación nosotros la vamos a estar informando. Cuénteme, por favor, ¿qué tipo de embarcación y cuántos tripulantes llevaba en su interior la embarcación? Esta según la información que se nos proporciona es una embarcación menor. Solamente lleva cuatro tripulantes y como repito, ahorita lo que se les ha reportado allá a los de la base naval del sector es que han perdido comunicación. Así es que ocurre esto cuando hay mal clima, entonces las embarcaciones pierden el rumbo o la comunicación falla totalmente. Hay diversas situaciones que se pueden presentar. Así es que nosotros, como repito, estamos ahorita totalmente alerta y tanto en ese sector como también a nivel nacional. Debo informar que, por ejemplo, hoy en la mañana se hizo un rescate de tres personas en seis. Eso lo dice el primer bateón de Infantería Marina. Tres personas que estaban en peligro de inmersión y naturalmente que este es producto de lo que es el mal tiempo. Así que igual, la recomendación es que mientras haya mal tiempo y el mar esté con olas altas y fuertes, entonces no hay que introducirse a él. Cuénteme, ¿en qué momento se perdió comunicación? ¿En qué zona? ¿En qué espacio? Luego de haber partido de Trujillo rumbo a Guanaja, se perdió comunicación con esta embarcación que lleva en su interior cuatro tripulantes. Sí, la información precisa no la tengo ahorita porque esto ha ocurrido en las últimas horas y se está recabando más información. Lo que sí es que ya esta embarcación menor ya iba en trayecto y es ahí donde se produce el reporte y las autoridades nuestras allá presentes en ese sector recibieron el reporte y claro, es parte de nuestro protocolo. Es inmediatamente se procede a hacer las operaciones de búsqueda y como repito, ya los resultados se van acertando una vez que se produzcan. ¿En qué momento ya se realiza este proceso de búsqueda por parte de la Fuerza Naval para lograr localizar la embarcación y también a sus tripulantes? Sí, desde el mismo instante en que hay un reporte de alguna persona o de alguna institución en la cual se está diciendo que hay una situación que atender. Entonces, esto ha ocurrido acá. Hubo una información, llegó una información, un pedido de salvamento para poder iniciar esa operación y eso es lo que está ocurriendo ahorita. Eso es lo que está ocurriendo y vamos a darle seguimiento a la mayor Santos Nolasco que muy amablemente, portavoz de las Fuerzas Armadas, nos atiende en esta ya tarde. Son la una de la tarde, vamos a darle seguimiento. Son cuatro personas las que iban al interior de esta embarcación que ha desaparecido en esta ruta entre Trujillo y Guanaja. Gracias mayor por la amabilidad de su tiempo a través de Noticieros hoy mismo con esta noticia de última hora.